Entre gente llega gracias a Luda Market, simplificamos tus compras. El Imperio de Cristal, lo mejor en decoración. Visítanos en Avenida Larco 1140. Ven al Centro Comercial El Virrey y disfruta de las ofertas exclusivas. Desde 2008, calidad de origen de Coco Torete, restaurante, carnicería. Siente el sabor de la Navidad con el suave Panetón Sandoval. Primera Feria de Calzado en Trujillo, CalzaFest. Te esperamos en el Mall Plaza. Encuentra variedad de preciazos en TOTUS y TOTUS.com Multident, tu clínica dental de confianza. Ami, somos tu médico sin salir de casa a las 24 horas. Afílate al 044-60-5910. Rockies, llegaron los banquetes para compartir. Cenati, examen de admisión, 27 de diciembre. ¡Hola, hola a todos! Sábado 26, acabamos de festejar, de celebrar, de pasar de manera familiar en cada uno de nuestros hogares la Navidad. Y nosotros aquí en Entre Gente también el abrazo virtual desde aquí. Y hoy queremos celebrar con ustedes también ese esfuerzo, ese año tan difícil, totalmente diferente para cada uno de nosotros. Y tenemos un súper programa. Antonena, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste Navidad? ¡Hola, Besta! ¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal? En verdad, muy, muy contenta porque, sobre todo, pues sentirnos bendecidos, ¿no? Que estamos con nuestra familia o a las personas que nos acompañen en casa. Realmente es un regalo poder tendernos en nuestra vida. Y, bueno, esta Navidad, como dices, distinta. Pero, donde prevalece la salud, el amor, la unión, este año realmente ha sido eso, ¿no? Entender y, sobre todo, entender lo que necesitábamos y, pues, dejar en nuestra vida lo que no. Así que, feliz Navidad ya pasada. Pero muy contentos porque el programa hoy tiene de todo, ¿no? Recordando lo mejor de este año, Besta. Exactamente, y eso es lo que queremos transmitir a cada uno de ustedes. Lo mejor de todo, lo mejor de cada momento, de cada vivencia que hemos tenido durante todo este año, que todavía, todavía faltan unos días para que se termine. Pero aquí empezamos ya en Entre Gente, recordando los bellos momentos, sobre todo con nuestros artistas, con nuestro talento nacional, local, peruano. ¿No, Antonella? Así es, tenemos de todo y, realmente, hemos podido hablar con muchísimos artistas, cantantes, actores, actrices. Realmente, el Perú es un país lleno de talento y hoy día lo recordamos aquí, en Entre Gente. Bueno, la verdad que yo inicié, digamos, esta aventura, por así decirlo, de la televisión y de las comunicaciones a los nueve años cuando ingreso al programa de Yola. Ingresé bailando como Luis Miguel, obviamente por mi parecido, sobre todo por esta parte del perfil. Entonces, perdón, perdón, ¿por qué te ríes? ¿Qué está pasando? Perdón, ¿estás riendo? No, yo... ¿No se nota? Claro, no, no. No, de verdad que comencé en Yola, hice un casting en vivo. Yola hacía un casting en vivo, prácticamente, que se llamaba La Prueba de Nuevos Talentos. Y comencé imitando a Luis Miguel. Y mira, el subconsciente desde niño ya me decía, de alguna manera, que no iba a salir, porque estuve aproximadamente tres meses en el programa de Yola y nunca aparecía en ningún lado. Siempre me ponían atrás, nunca me daban letras. La Política de la Fama significa, pues, la apertura de mi iniciación de artista a nivel nacional, porque yo ya tenía una experiencia artística en Chiclayo, Piura, Tumbe, Trujillo, Talara, etc. Me sentía yo un artista regional. Pero para estar allá, en la vitrina a nivel nacional, tenía que pasar por Trampolín a la Fama. Trampolín a la Fama significó que todo el Perú, se acuerde hasta el día de hoy, que apareció como un esbirriado chiclayano, con veinticinco kilos de peso, con ropa y sin ropa quince. ¡Recontra flaquito! ¿Qué edad tenías, Fernando? Flaco, que cada vez veinticinco, veinticinco años. ¿Podríamos decir que entonces Jaime Mandros actualmente está donde quiere estar ahora? Yo creo que me falta. Yo creo que siempre cuando tú logras hacer algo, te pones una valla un poquito más alta para ver si tú mismo te lo vas superando, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, mi sueño de Chibolo sí ya se cumplió. Yo quería ser productor general de un programa de televisión, se cumplió, porque he podido hacer el de varios. Yo soñaba con producir a Gisela y sin querer terminé conduciendo con ella. O sea, se me han cumplido muchos sueños de... O sea, siempre quise yo producir a Yola y tuve la posibilidad de producir para la inauguración de Pachacamac, para otras cosas, tener a Yola, poderla, bla, poderle decirla. Veinticinco años ya de la creación de nuestro queridísimo Timoteo, Ricardo. Así es, veinticinco años que la verdad han pasado tan rápido y bueno, y contento, feliz, porque nunca me imaginé, o sea, en realidad sí me imaginé que en algún momento podía ser, pero pensaba que la celebración iba a ser como que en vivo y con todo el público y con todos los niños grandes que tenemos y pensaba que iba a ser de esa forma. Pero bueno, se celebró de una forma muy especial que también estoy como que súper contento y bueno, como que siguen las celebraciones porque todo este año son los veinticinco años de... Exacto. Cuando a mí me mencionaron que esta entrevista, bueno, tú sabes que ahora en lo de las redes sociales uno se arregla de la cintura para arriba, pero yo dije, ah, no, de repente aquí Rose se para, se pone a bailar, ¿qué hago yo? No me puedo quedar atrás, no me puedo... Me tuve que poner así, algo, algo que te hice, algo para estar preparada. Alexandra, cuéntanos un poquito. A ver, no, no te pases, tú nos has dicho ahí nomás. Yo estoy con buzo, mía. Estamos con buzo en la parte de abajo, de verdad, porque hace frío todavía. Ahí está, ahí está, ¿no? Siempre, siempre la coquetería y hay que mostrar un poquito, pues, ¿no? En el 88 nos llevas también a los Billboard con la canción de Ese pollito que tú me regalaste. Yo me acuerdo que mi mamá me hacía, pero, saltar, brincar y con eso aprendí a bailar guay, no yo, ¿ah? Ese pollito que tú me regalaste, ese pollito que tú me regalaste, Pío, 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 triste me dice, pío, 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 pío en su corral. Pío, 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 yo le consuelo. Y le prometo que le traeré pollitas, pío, 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 gracias, me dice, por prometerme la felicidad. Vamos a hacer el psiqui psiqui así a capela para que lo canten conmigo en casa. Adivina quién acaba de llegar, es Anita Kohler, con este nuevo baile que es el psiqui 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 sa. Hey, 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 haciendo el psiqui psiqui psiqui, el psiqui 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 sa. Delira, 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 mi que te ha encantada. Delira, 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 el son de mi toada. ¿Cómo dice? Psiqui 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 va peleando, psiqui 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 la cintura sin parar. Psiqui 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 psiqui, el psiqui psiqui sa. Hey, hey. Esto fue un pequeño desperfecto del avión y se estraña contra el mar. ¿Quién se salva? El Perú. ¿Sientes tú que hay alguna diferencia? ¿Te cuesta mucho más hacer televisión que teatro? Ah, no, yo me divierto de los dos. Me divierto muchísimo, me divierto muchísimo. En el fondo del sitio le he pasado genial. Por eso mismo, por lo que estaba en constante estado de creatividad. Porque la televisión, tú bien lo sabes, las cosas son muy rápidas e instantáneas. Fue una gran aventura hacer, por ejemplo, el luchito del fondo del sitio porque yo no sabía que iba a ocurrir en el siguiente guión. El lápiz de labios. El lápiz de labios. El lápiz labial. Seducción. Eso. Sombras. Sombras. Atracción. Rubor. Rubor. Color. Base. Vida. Polvo compacto. Durazno. Fruta. Lápiz de cejas. Ceja es todo. Todo, ¿no? La ceja es todo. El amor es un espacio para disfrutarlo. Es decir, un hombre puede llegar a casa cansado, una mujer puede estar en casa tensa. Ahí no hay amor. El amor nunca está cuando hay tensión. En otro momento el hombre puede llegar cansado, pero de pronto va y le dice, amor, ¿en qué te ayudo? La mujer, en lugar de quejarse o criticarlo, le dice, amor, voy a hacer algo rico para ti, ayúdame. En ese momento se va construyendo la tranquilidad. De pronto él, cocinando, empieza a picar muy bien y él dice, oye, amor, qué bien picas los tomates. Y le da un beso en la mejilla. Él voltea y le dice, sí, amor, y tú cocinas muy rico. Entonces de pronto se les da ganas de los dos de besarse. Se besan. Hemos construido amor en base a una buena comunicación, en base a un buen momento, en base a palabras que nos dijimos. Hemos construido un micro momento de amor. Cuando vayas a bailar no te olvidarás. De mí, cuando vayas a bailar no te olvidarás. De mí, ¿por qué tienes que bailar este pasito? ¿Por qué tienes que bailar este pasito? Lo haces muy bien, Bexa. No digas que no baila. Es para el costado, ¿no? Pasito, tú, tú. Esa, hasta se sabe la coreografía. Cuando mis amigas, ya casi por terminada secundaria, decían, hay que ir a las ferias de orientación vocacional, ¿no? Hay que ir a ver qué vamos a estudiar. Me parecía rarísimo, porque yo desde los seis años quería ser comunicadora. Entonces, no entendía para qué iría, pero igual, ¿no? Iba y me paseaba igual, pero yo la tenía clarísima. Yo fui a estudiar mi carrera a Estados Unidos, luego volví, porque no me acostumbré al ritmo de allá, y regresé y estudié mi carrera aquí, hice mi posgrado aquí, en comunicaciones siempre. Entonces, cuando salí, trabajaba en agencia de publicidad, luego pasé a la parte corporativa, por producción también, por mucho tiempo, y desde el 2012 veo a la parte comercial de género. Mira, el primer tema que canté cuando estaba Lucha Reyes en el 70, en un auge impresionante. Todo tema que grababa, todo tema que era éxito. Y este tema de Gladys María Prat, lo hizo y todo el mundo lo sabía, todos los jóvenes grandes, porque en el 70, te cuento, Belsa, que todos escuchaban música criolla, todos sabían música criolla, los jóvenes como tú, y todos difundían música criolla. Yo empecé, mi amor, te lo entregué como una rosa roja entre mis manos. Mi amor, te lo entregué como una flor azul hecha de llanto, que entre mis noches fue dulzura renovada en tus brazos, y en mis mañanas fue un pecado mortal que me hace daño. Porque yo creo en ti, vamos, vamos, Perú. Porque yo creo en ti, vamos, vamos, Perú. Así, la canta, digamos, una etapa nueva en mi carrera con esta canción, ¿no? Digamos que fue un nuevo aire y fue muy poderoso, ¿no? Lo tuyo es como que una invitación en una reunión familiar, y es entonces donde, cuéntame, ¿qué es lo que pasó? Que desde ahí te vemos a ti ya totalmente relacionado, identificado y sobre todo impulsando lo nuestro. Sí, mira, es totalmente acertado lo que tú cuentas. Yo estaba en una reunión familiar, siempre tocaba cajón en la casa de mis tíos, de mis primos, con mis primos también, pero en una reunión invitaron a un guitarrista y a un bajista, pero el que tocaba cajón y cantaba no llegó. Entonces me llamaron a mí, yo estaba adentro en el patio con mis primos, y cuando salí, las personas que tocaban eran jóvenes, eran muy chicos, yo tenía en ese momento 18 años, 19 años, y me invitan a tocar, y comencé a tocar cajón y a cantar, y a cantar, y a cantar, y resulta que me sabía todas las canciones, porque las había bebido toda mi vida en la casa de mi abuela, ¿no? En el ritmo siempre había música que yo oí. A ver, para el norte, una canción que se llama Escubidú, papá. ¡Vamos, Terry! Y con victoria, y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, ¡Cubidú, papá! Y pum 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 dan la oportunidad de poder pertenecer a una de las orquestas más importantes femeninas del Perú, que es Son Tentación. Si estamos hablando de Son Tentación, ahí también te encuentras con Daniela Darcourt, que es incluso quien te enseña de repente ya a entrar un poquito, a familiarizarte con el tema de los pasos y el baile, ¿no? Sí, Dani, que le mando un beso enorme. Dani, sí, claro, ella me ayudó las primeras veces que fui. Yo recuerdo que me mandaron a su departamento, ella vivía sola en ese tiempo y yo fui y no sabía nada ni los pasos. Ella me enseñó todo, me ayudó como su compañera ya estando dentro, ¿no? Y sin conocernos, ella me dio muy buenos tips, sus consejos y todo, me ayudó un montón. Antes yo vivía la mitad del tiempo en México, la otra mitad en Perú. Esa mitad que estaba en Perú, la mitad estaba en Trujillo, por ejemplo, cantando, estaba en Arequipa, estaba en Cusco, estaba de gira. En ese sentido, lo que me ha enseñado y lo que me ha reconfirmado esta cuarentena es que definitivamente, pues, ese gran sostén emocional en mi vida. Eso, eso tan importante en mi vida y lo más importante en mi vida es mi familia, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que vemos detrás de nosotros? Bueno, aquí está el switcher de cámaras, de cinco cámaras, más el que maneja las pantallas. Por aquí nos acompaña quien maneja las luces atrás. Ahora, he visto por aquí tu hermano Jimmy, también, o sea, todos están aquí trabajando en equipo, ¿no? Todos estamos trabajando, toda la empresa, por ahí están los chicos, los técnicos de cada cosa, la pantalla, de sonido, de luces y, bueno, y se suma a nosotros un equipo de streaming, gracias a mi amigo José Arroyo y también a Giancarlo Paredes, que está por ahí. Giancarlo, amigo de la casa. Con la mascarilla no lo reconocemos, pero es un acercamiento, por favor. La sonrisa se ve en el alma, en el corazón. Ahí está. Un aplauso, por favor. A todos, a todos los que conoces, sonido, pantalla, transmisión. A todos, agradecidos de corazón, hasta nuevo aviso. ¡Gracimar Grupo 5! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos, aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mi mamá! Un salón muy especial para la gente inteligente. Todos los sábados, por América Televisión, te lo hice, yo soy bueno y sin gusto. ¡Salsa Perucha, ya tú sabes! Fíjate, yo llego al Grupo 5 a cantar las salsas, pues, seguramente. Yo era cantante salsero, llego a cantar las salsas. Pero, este, cuando lo escucho cantar ya en vivo y en directo, al lado del maestro, imagínate. Él me dice eso. ¡Apréndete esto! ¡Apréndete esta cumbia de acá, esta cumbia de allá! ¡Dios mío! Cuando yo empecé a cantar la cumbia, me salía asalseada. La cumbia asalseada. Y él me decía, no, así no se canta, carajo, la cumbia, la cumbia se canta así, así, así. Y, fíjate, aprendí a cantar cumbia con el mejor de todos. ¿Quién es tu motivación? ¿Quiénes son tu motivación? ¿Qué haces cuando ya, de verdad, no puedes más, estás saturada porque hay mil cosas que hacer y dices, ¿qué hago? ¿A quién llamas o a quién buscas? No, simplemente es la familia. Son los únicos que vamos a tener toda la vida ahí de manera incondicional. Los que, si nos fallan, de repente es por una cuestión, pues, ¿qué puede pasar? Pero son las personas incondicionales, las más cercanas que tenemos. La mamita, el papito. Por supuesto, la mamá, el papá, la abuelita. Hay varios caminos, digamos, dentro del buro de la belleza, ¿no? Está el tema de la publicidad, el tema de los concursos de belleza, el tema de las comunicaciones. Hay muchas chicas que ingresan al medio del modelaje para tener una vitrina. actrices, de repente, súper conocidas, hasta Julia Roberts, que fue reina de belleza y ha conseguido llegar hasta donde está, no solamente por su belleza, sino también por su talento. Cada oportunidad que se me ha presentado de actuación ha sido recibida con los brazos abiertos por mí, porque yo soy nueva en realidad en esto, son experiencias nuevas. Y yo este año estuve grabando una película, se llama Mundo Gordo, pero a raíz de la pandemia paralizamos todo. Entonces nunca la terminamos, pero ahora siempre vamos a retomar las grabaciones. Y he hecho casting también para otras películas, ojalá me llamen. Que te llamen. Sí, y yo igual he estado llevando clases de actuación, me he preparado, he llevado clases virtuales. Ahora me voy a inscribir en un nuevo taller de actuación. No he dejado de prepararme, porque es lo que me gusta, ¿no? Feliz, porque aparte de personificar, en mi caso, a Gloria, una enfermera, feliz de trabajar en un momento complicado, ¿no? Y demostrar al público que sí se puede trabajar con todos los protocolos, con todos los cuidados debidos. Cuando me hablaron del proyecto en sí, y cuando me mencionaron sobre el personaje, sobre Sergio, el suboficial de la policía, me pareció un reto súper importante, porque así como debe haber pensado Caro también, estamos representando a un sector en el país del cual no siempre se habla dentro de la ficción. Y aquí estamos, ¿no? Espero que lo haya hecho bien, y espero que a la gente le haya gustado, que la gente se haya identificado con este personaje. Uno y uno es amar, lograremos sanar, este encierro acabar, uno y uno es simple, es amar. Invité a amigos míos para que graben, me ayuden a grabarla, ¿no? Amigos de diferentes bandas, que son como familia para mí. Ahí estaba Marcelo Mota, de Amén, que con él ya he grabado alguna canción en algún momento también, hemos compartido escenario varias veces. Estaba Juan Carlos Fernández, que se encarga de ponerle música siempre a todas las series, y esta también, y me invitó a ser parte de alguna manera en esta ocasión ya a componer una canción mía, ¿no? En un concierto que tuvimos en Barcelona, me acuerdo, con el Grupo 5, había pues, la gente se emociona mucho ahí porque después, me imagino que después de mucho tiempo, pero una chica de pronto ahí, en el medio del público que pica, estaba así, ¿no? Y le picaba algo, ¿sí? Y yo, estábamos, y yo, mira, y me hacía... ¿Y tú creías que era el hombre invisible del show? Sí, yo dije, oh, no, le está atacando, tenemos la pintura amarilla. Pero, ah, se sacó el bracierto. No. Fírmamelo, por favor. Y yo, y obviamente todas las miradas que fueran hacia mí, ¿no? Y yo, no sabía qué hacer. Y los chicos en ese entonces están bien, ¡Pues sí, no, mi nena, vas a dejar con la mano estirada, imagínate! El pato Renato no sabe cantar Y todos los días se pone a ensayar Muy buenas tardes, estamos otra vez acá en el Espacio Satérico de Zorio. Hoy estaremos con los primeros signos del zodíaco. Empezaremos con el signo de Aries. Aries dice cambios nuevos en esta semana. Ahí se trata de ver y analizar. Dice, ya que dos semanas vienes con problemas y trabas, dice, en tu hogar. Dice, en algunas cosas de tu vida, dice, esto ha generado problemas y trancamientos. Dice, con la separación y el alejamiento de tu pareja. Dice, tu familia se preocupa mucho, dice, por las cosas que estás pasando. Dice, pero dentro de muy poco, dice, cuatro días antes que termine el año. Dice, viene una noticia muy buena para ti que tú lo estabas esperando. Dice, ya que tienes muchos enredos en esta semana. Dice, para las mujeres le responden las cartas de la llegada de un bebé. Una noticia muy buena para las personas de Aries. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro, dice, responde las cartas. Dice, hay una posibilidad, dice, de un viaje al extranjero. Dice, algo que tú estabas esperando con muchas ansias. Dice, pero también hay noticias muy fuertes. Dice, la partida, dice, de un familiar. Dice, en lo laboral, dice, casi todo este año. Dice, por los problemas también que hemos estado pasando casi todo el mundo. Dice, ha habido un poco de trabas y bloqueos en el dinero y en lo laboral. Dice, pero habrán cosas buenas dentro de muy poco. Dice, trata de olvidar, dice, las cosas que pasaron. El problema que estuviste pasando con esa infidelidad de tu pareja. Dice, en algunas cosas tienes que ver y analizar. Dice, que esta persona que estaba contigo no valía la pena. Habrán cambios nuevos en tu vida. Dice, a partir de entre el 15 y el 20 de enero. Dice, algo nuevo viene hacia ti en el amor. Seguimos con el signo de Géminis. Géminis, un poco de contratiempos y obstáculos. Dice, con la persona que está a tu lado. Dice, muchos bloqueos. Dice, eso a veces te llega un estrés. Dice, te bloquea mucho a tus proyectos. Dice, tú eres una persona muy emprendedora. Dice, trata de ver y analizar. Dice, ya que esta persona no es para ti. Dice, te responde las cartas que en el mes de octubre. Dice, tuviste una traición. Dice, eso, dice, generó muchas ansias y depresiones en tu vida. Dice, la vida te dará un presente. Dice, que debes aprovechar. Dice, aunque últimamente te sientes muy solo. Dice, por los problemas que has estado pasando. Y las sorpresas desagradables que pasaste también en el mes de septiembre. Seguimos con el signo de Cáncer. Cáncer, dice, la suerte viene para ti con mucha fuerza. Dice, tienes que ver unos papeles. Dice, entre de muy poco. Dice, una persona de poder. Dice, te dará una buena noticia. Dice, concerniente a un negocio muy fuerte. Dice, que esto levantará tu aura. Dice, en algunas cosas. Dice, también vives de un recuerdo vago del corazón. Dice, últimamente has estado un poco bloqueado. Dice, con tu pareja. Dice, un poco de enredo. Dice, traten de ver y analizar. Dice, después, dice, las cartas que el amor y la felicidad reinará en tu hogar. Dice, solamente las cosas tienen que ver y analizar. Usted dice, este año 2021 va a ser para ti, para las personas de cáncer. Responde, las cartas de la felicidad y el triunfo. Dice, bueno, seguimos con los siguientes signos en el siguiente segmento. Comienza el año con el pie derecho y ahorrando. ¿Sabes cómo hacerlo? Pues claro, comprando todo lo que necesitas en TOTUS y a unos preciazos. Encuentra todo lo que necesitas para tu hogar. Abarrote, frutas, verduras, cuidado personal, cuidado del hogar, juguetes y muchas cosas más que te sorprenderán. Ahora ya sabes. Ahorra con todos los preciazos que tiene TOTUS. Todos los días, todo el año. Encuéntralos en TOTUS y en TOTUS.com. Te esperas para ahorrar. Un nuevo lugar para una vida saludable. Tenemos para ti una gran selección de productos naturales peruanos y suplementos orgánicos de las mejores marcas. También los más variados productos. Y de calidad, te esperamos con la mejor atención o llevamos tu pedido. Con la mayor rapidez y total seguridad. Y puedes pagar 5 misiones con el medio que tú prefieras. Luda Market. Simplificamos tus compras. Transforma tu hogar con un toque de elegancia y modernidad con el Imperio de Cristal. Lo mejor en decoración. Visítanos en Avenida Larco 1140. Ven al Centro Comercial El Virrey. El mejor lugar para encontrar de todo. Disfruta de las ofertas exclusivas que tenemos para ti. Centro Comercial El Virrey. Además, contamos con medidas de bioseguridad. Prepárate para las yapas de la semana en Maxi Ahorro. A partir de 10 soles de compra, llévate tus yapas. Fideos, espaguetes, domitorio o paquete de un kilo a solo 3 soles 49. Trozos de atún y aceite vegetal a 1 a solo 3 soles 29. Pide tus yapas de la semana solo en Maxi Ahorro. Recordar es volver a vivir. Y si algo podemos rescatar de toda esta situación es que las redes sociales, el adaptarnos a esta nueva normalidad, nos permitió tener una visión totalmente distinta de personas que tal vez en ese momento teníamos muy lejos. Nosotros aquí en el programa pudimos conectarnos también con talento internacional. Aquel artista que de repente desde pequeño tú seguías, mirabas y que te parecía que nunca ibas a poder saber, conocer, tenerlo de cerca. Aquí en Entre Gente Atonella hemos cumplido el sueño de muchos seguidores, seguidoras, mamitas ahí en casa que pudieron saber más. ¿Y qué estaban haciendo actualmente su artista favorito? Así es. Esta vez la distancia paradójicamente no ha sido una imposibilidad para poder estar en contacto con ellos. No he podido conversar con muchísimas personas. Por ejemplo, me acuerdo de Oscar de León, me acuerdo también de muchas personas que son actrices de México, etc., etc., y que realmente tienen mucho talento. Incluso personas que tal vez no están en el Perú, sino están en diferentes partes del mundo. Así es. No solamente conocimos de su vida, casi nos dieron un concierto virtual. Así que vamos a recordarlo, vamos a verlo. Alexis, pero ¿cómo se da tu incursión ya a la televisión? ¿A convertirte en el galán de galanes? Es más, tienes el título ya de El villano más guapo de las telenovelas. Qué linda estoy, gracias. Pues suena muy bonito. No sé si es el más apuesto o no, pero lo hago todo con mucho amor y con muchas ganas. Trato de que mis antagonistas o cualquier personaje que haga, sea bueno, malo, de comedia, el género, tenga un poco de inteligencia, que el personaje piense, tenga su vida propia y que pueda pues llegarle a la pantalla a las personas. Empiezo en 1989 a grabar la novela Cuando llega el amor, formando parte de una de las pandillas. Era ahí como del montón de todos, pero siempre agradecido porque la gente, y lo digo así lo del montón porque en ese tiempo me decían, pero si casi me hablas, si eres ahí del montón. Caramba, tenía la oportunidad de estar en el set, tenía la oportunidad de tal vez decir uno, dos o tres parlamentos. Y cuando terminó la novela Charlie Masso, que era un exmenudo, se tuvo que ir por compromiso si no puedo terminar la novela. Y entonces todo lo que quedaba de su personaje me lo pasaron a mí. Comentaste, Alexis, también sobre tus personajes antagónicos. Dime, ¿te identificas más con un personaje antagónico o protagónico? Pues he hecho cuatro protagónicos o coprotagónicos porque han sido historias que han tenido dos o tres parejas portagónicas. Bueno, una muy famosa fue Tres Mujeres. Esa la hice en el año 1999 y estábamos tres parejas, que era Norma Herrera junto con Pedro Armendariz en Paz Descanse, Jorge Salinas con Erika Buenfil y yo y Jorge. Y se me fue el nombre, caramba, son cosas que ya pasan. Pero bueno, ahorita les digo el nombre. Y he hecho cuatro personajes protagónicos o buenos, que terminan con su pareja. Siempre he tenido la oportunidad desde hace muchos años de encabezar, ya sea como bueno o como malo, estar entre las cabezas de los proyectos. Y la carrera me la han dado más por el lado de los villanos. Me gusta mucho el villano. Yo no me siento encasillado. Yo trato de que cada villano, como te decía hace rato, sea un villano que piensa que sea inteligente, que no se quede nada más en el soy malo por soy malo. Buscar otro tipo de justificaciones. Yo quiero irme con estas canciones también, que uno de tus primeros éxitos que te llevaron hacia la popularidad hasta el día de hoy, como es La Trampa, Bandido, Loca, ¿verdad? ¿Cuál de ellas te gustaría de repente en estos momentos cantar un poquito y regresar? Bandido, ¿quieres que te la cante o la tocas allá? Por supuesto, yo y todos los bandidos queremos. Mala noche, recordarte enamorada, la persona equivocada, alguien que robó mi corazón. Y una tonta que se muere sin tus besos, esperando a tu regreso, atrapada por tu seducción. Otra noche, otra luna sin tu vida, estás loca, no te olvidarás. Te buscaré, bandido, te atraparé, maldito te lo juro, bailas por mi amor. Esperaré, bandido, tu corazón y el mío tiene nada. El mío entre los dos. Besos. Con coreografía y todo, mira, yo me sabía la coreografía, aquí está. Ya te vi, qué bien. Ahí está. Ahí está. Cuéntame en tu canal, porque ahí conocemos un poco más de ti en tu vida normal, cotidiana, como mamá también, ¿no? Estoy muy contenta, es un canal que ha tenido últimamente mucho engagement, como dicen los gringos, los americanos, porque efectivamente ven a un ser humano prácticamente normal, solo que pues me dedico a la música, a mi manera de desahogarme o mis momentos de paz, son con una guitarra, escribiendo canciones o con los chiquillos también, sacando mis emociones, porque también es difícil la vida. O sea, todas las que ya son mamás me entenderán que no es fácil, entonces ahí la llevo. Es un canal con mucho amor de una realidad, de una vida, se llama La Vida Bárbara porque es la realidad de mi vida. Es lo que canto, lo que vivo, lo que sufro, todo lo que ven es lo que hay. Estamos a punto también de llegar a un millón de suscriptores, lo cual agradezco muchísimo porque cada vez vamos a seguir subiendo canciones nuevas, poco a poco. ¿Qué significó para ti ingresar a Timbiriche? Entrar a Timbiriche fue un parteaguas definitivamente en mi carrera musical. Yo no quería entrar a Timbiriche, esa es la historia real que nadie me cree, pero pues me ofrecieron un deal, un trato. Me dijeron, bueno, entra al grupo, te necesitamos ahorita aquí, quédate ahí tres años y te mandamos a estudiar a Estados Unidos. Pecado, evidentemente, y te hacemos un disco. Entonces, me pareció muy buen trato, lo que pasa es que pues me clavaron dos años más en lugar de dos años en el grupo, pues estuve cuatro. No me puedo quejar, todo lo que me ha sucedido en la vida, hoy lo veo como un enorme regalo de la vida, fabuloso y glorioso. Así es que, y bueno, evidentemente entrar a Timbiriche pues fue entrar a las ligas mayores. Entrar a llenar estadios de 50 mil personas, o sea, ya, ya eso ya son palabras mayores. Exacto, pero además ahí conoces al amor de tu vida, Vivi Gaitán. Efectivamente ahí conozco a Vivi, la conozco haciéndole el casting, yo le hice el casting para el grupo. Ojo, esto quiero que vea muy claro porque luego se malinterpreta. Yo no decidí a quién entraba al grupo, eso lo decidía el dueño del grupo que era Víctor Hugo Farril. Y así es como la conocí, evidentemente, bueno, pues ya no sabemos la historia, ella entra al grupo, yo me voy a estudiar a California y empiezo mi carrera como solista. Y en fin, efectivamente luego el destino pues nos vuelve a juntar. Ahora, te lanzas como solista y luego de un año con la venta de más de un millón de copias del álbum de la banda sonera Alcanzar una estrella, viene el éxito ya que tú tanto esperabas como era como cantante. Sí, fíjate qué curioso, tampoco quería yo hacer alcanzar una estrella, no crean que soy terco, pero yo estaba muy a gusto estudiando en California y en eso habíamos quedado. Y de pronto un día me llama Luis de Llano y me dice, oye, pues tenemos esta historia de esta novela de un cantante, bla, bla, bla. Le dije, no, 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 gracias, yo estoy muy contento estudiando aquí en Los Ángeles y hice un deal con mi jefe. Y nada, que te la haga la novela, te la haga otro, gracias. Y le colgué. Y a los diez minutos me habla mi patrón y me dice, oye, a ver, esta novela se escribió para ti, entonces no es pregunta, empacas tus cosas y te quiero aquí en una semana. Y no, pues así por las buenas, pues me cerraron la llave, entonces pues me tuve que retachar. Y agarré mis chivas, las empaqué y me vine a México a hacer alcanzar una estrella. Justamente este paso por la televisión, Guillermo, hizo que tú pasaras una temporada, una estadía aquí en el Perú. País que de por sí te siente mucho cariño hacia ti, eres el consentido, sobre todo de las peruanas, Guillermo. Bueno, yo tengo muchas experiencias y tengo muchos recuerdos bonitos. Tengo a una fabulosa amiga que compartió... ¿Quién? A ver, cuéntame, a ver. Sí, no, con esta Gisela Valcarce. Uy, la reina de la televisión peruana, ¿no? Bueno, ella sigue siendo para mí la reina de muchas cosas y sobre todo la reina de la amistad y de la bondad, porque ella es sumamente bondadosa. Siempre ha estado ayudando a la gente y particularmente haber tenido esa experiencia de poder compartir con ella en el teatro. Tú no te imaginas qué fabuloso es. Aprovecho este momento para decirle, le mando un beso, Gisela. Que no solamente la reina de la televisión del Perú, sino también en nuestra casa, aquí en América Televisión. Así que ese saludo se lo vamos a hacer llegar de todas maneras. Guillermo, y siempre por ahí había mucha picardía entre ustedes, ¿no? Eso en algún momento fue real, se dio entre las preguntas que me decían, tienes que decirle, ¿alguna vez pasó algo con Gisela? ¿Se siguen comunicando con ella? Sí, es cuando todo, todo, este amor que siento te descontrola, te acelera. Todo, todo es nota, todo, todo en mi cabeza. Es cuando todo, todo te acelera, siento que te descontrola. Ojalá hubiera sido verdad, hubiera sido fabuloso, porque ella siempre, siempre me encantaba, siempre. Sobre todo porque es una mujer así como, una mujer que ha sabido lidiar y alternarse con el éxito, cosa que muy pocas personas lo logran. Y ella es así como una escuela para muchas personas. Y es una muy buena escuela, no es una escuela solamente, es una muy buena escuela. ¿Tú crees, Oscar, que me puedo aprovechar en estos momentos si puedes hacer algo concreto? ¿Tú crees, Oscar, que me puedo aprovechar en estos momentos si puedes hacer algo concreto? ¿Con entre gente o por ahí algo así como es el sonero y hacer algo sabroso, como dices tú? ¡Claro! Yo quiero llevarle mi cantar a todo el Perú porque me gusta Y quiero decirle que entre gente estoy disfrutando y no me disgusta Anda, gózalo, gózalo, porque me gusta, porque me gusta Hablar con Bexabé, eh, haga usted la pregunta Oscar, ¿qué nos puedes decir de la salsa de ayer y la salsa de estos momentos de hoy? Bueno, que ayer buscaban a los cantantes por su voz, por su talento, no por la cara linda Que buscan hoy en día las disqueras, que ya no firma nadie Pero buscan eso, primero ven la cara y después la voz Antes veían, oían, oye, qué talentazo Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te buscan por aquí, me salen por allá Lo único que yo quiero, no me hagan cumplir más tu pena Por tu mal comportamiento te iré hasta arrepentir Yo el caro tendrá que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele A ti te darás tu cuenta, que así te encanta ¡Anda ahí! Un programa para la historia con el faraón de la salsa Y agradecerte y mandarte un abrazo desde aquí Muchísimas gracias Bexabé Entonces resulta que rompimos el hielo y gozamos y disfrutamos de este... ¡Qué rico! ¡Saludos a Perú, Dios mío! Espérenme pronto para comer ceviche Muchas gracias Bueno, seguimos con los siguientes signos Vamos a seguir con el signo de Leo Leo, dice separación y alejamiento con el amor Dice, las cosas van a venir con fuerza para ti No concerniente al trabajo y al negocio Dice, porque en el amor has estado un poco bloqueado Trata de limpiar y purificar el sitio donde tú estás Porque te bloqueas mucho a las cosas que tú quieres hacer Dice, esta separación y este alejamiento con tu pareja Dice, caíces en depresiones Dice, pero responde las cartas del 3 de copa Dice que dentro de 3 semanas vienen unos cambios muy buenos para ti Con certeza de dinero, trabajo Dice, unión de familia, felicidad y alegría Dice, lo pasado déjalo Dice, porque estuvo bloqueando muchas cosas en tu vida Seguimos con el signo de Virgo El mejor signo del Zodiaco Dice, mucho dinero Dice, trata de aprovechar las cosas que vienen hacia ti Dice, alguien del pasado vendrá a buscarte Dice, limpia y purifica Dice, tu hogar Dice, sale como unas manchas Como que hay un poco de bloqueos y enredos en algunas cosas Dice, pero en algunas cosas levantará tu aura Para las personas de Virgo Dice, salen 3 negocios muy fuertes para ustedes Dice, que levantará su aura Dice, en el amor también hay cosas muy buenas y positivas para ustedes Dice, entre un poco van a haber un familiar Dice, persona que no ven hace tiempo Para las personas de Virgo tienen que ver y analizar Dice, unos problemas con unos papeles Dice, en algunas cosas Dice, también salen personas Dice, que en el mes de diciembre Dice, también van a haber proyectos Dice, propuestas de negocios muy buenas Dice, que ustedes ya estaban esperando En el amor también cosas muy bonitas Para las personas de Virgo Parece que para Virgos este mes de diciembre Les va a ir muy bien A ustedes, dicen Traten de aprovechar Responden las cartas Seguimos con el signo de Libra Libra dice, pasas momentos difíciles Por las cosas que estás pasando con tu pareja Dice, andas un poco indeciso Tú das mucho para esta persona Dice, pero esta persona como que te da las espaldas Dice, y esto te bloquea Te causa depresiones Dice, y problemas Dice, con algunas personas Ya que últimamente se tocó un poco de sorpresa desagradable Dice, que en el mes de noviembre Entre el 11 y el 19 Estuviste pasando unas depresiones muy fuertes Tu Libra dice, trata de poner un poco más de fuerza Para que no te bloquees a futuro Ya que tú eres una persona muy emprendedora Y inteligente para los negocios Seguimos con el signo de Scorpio Scorpio dice, un poco de bloqueos Y enredos en algunas cosas de tu vida Dice, trata de ver y analizar Tus cosas que pueden venir hacia ti En lo laboral tienes que ver Dice, para que salgas adelante Dice, porque te has estado trabando En algunas cosas de tu vida A las personas de Scorpio Una noticia muy fuerte Dice, la partida de un familiar Dice, para las mujeres Responde la alegría De felicidad y alegría Y unión Dice, en el hogar La llegada de un bebé También responde las cartas Cartas muy buenas para ustedes Para las personas de Scorpio En algunas cosas Ustedes esperaban Dice, la llegada de una persona Esta persona llegará En forma imprevista La felicidad está con ustedes Scorpio Traten de aprovechar Dice, las cosas que vienen En este mes de diciembre Dice Ya que también salen cartas De un viaje Fuera del país Seguimos con los siguientes signos En el siguiente segmento Les tengo una noticia A todos los chicos Que quieren estudiar Y para quienes dejaron de hacerlo Aquí en Piura Estudia en Seguilipae Y podrás obtener Lo que siempre quisiste Tu grado de bachiller Equivalente Al universitario En menos tiempo Y en todas sus carreras Ven a Seguilipae La primera escuela De negocios del país Y saca ventaja Desde el primer día Estudiando una de sus carreras Licenciadas por Minedu Con alta empleabilidad O asegura tu éxito En un emprendimiento Que nada detenga tus metas Nos adaptamos A tus necesidades Y desarrollamos Un plan especial Para ti Estudia Desde dos veces Por semana Seguilipae En más de 50 años Formando gente Que vale Matriculate hoy ¿Sabes cómo ahorro? Con los preciazos de Totus Caja Panetón Totus En bolsa por 6 unidades A 55 soles 99 Y con tu CMR A 49 soles 99 Panetón precio 1 bolsa A 8 soles 89 Y con tu CMR A 7 soles con 99 Encuentra miles de preciazos En totus y totus.com Siente el sabor de la Navidad Con el suave Panetón Sandoval Panificadora Sandoval Cada vez más cerca de su casa Ven a la primera feria De calzado en Trujillo Rumbo al Bicentenario CalzaFes Colección Primavera-Verano Del 23 de Diciembre Al 14 de Febrero Organiza Cooperación Peruana De Exportación De Cuero y Calzado Te esperamos En el Mall Plaza Muy bien Qué gusto de verdad Poder conocer De esos artistas Nos ponen de buen humor A todo el mundo Como decíamos Necesitamos mucho positivismo Y creo que conocer Historias llenas de talento Y de éxito También nos da gusto A todos Podemos hasta bailar A cantar A soñar Con las historias Que nos cuentan Y sobre todo Vemos que realmente Quien se esfuerza Y pone de su parte En lo que le gusta Puede salir adelante Y es una persona Reconocida En el área que esté Ahora Vamos a continuar pues Con lo mejor De lo mejor Que hemos tenido Aquí en el programa Yo por ejemplo Te cuento de hecho Que mi parte favorita En el programa Ha sido mi cocinanto ¿No? A mí me ha gustado Muchísimo Y les vamos contando Algo por ahí Cuando hice el turrón De Doña Pepa Visualmente se veía precioso ¿No? Pero la verdad Es que yo me equivoqué Y no era Así como esas cosas Pues muchas más Que realmente Tienen mucho valor Para nosotros Aquí en el programa Así es Sobre todo Aquellas notas Que se han quedado En nuestra mente Y que a través De Entre Gente Hemos permitido También dar a conocer Como el programa Lo dice A todo el norte Lo mejor que tiene Nuestro Perú Aquí en esta zona Tan rica Tan cálida Así que vamos a verlo Desde Tibura Ya estamos enlazados Por Lorenzo Guerra El descocado Y descocado ¿Por qué? Me ponían de apodo Mis compañeros Desocado Desocado Y le puse Desocado Me estoy haciendo pasar Como un preso En realidad La gente se asustó mucho Llamó a la policía Me vieron por las cámaras De seguridad Ayúdame Ayúdame Urgente Porfa No seas malo Al toque Al toque Me escapó de Río Seco Por favor Al toque No van a ser cómplices De verdad Gracias a Dios Gracias a Dios Los creadores de contenido Como nosotros Youtubers Instagramers Manejamos ya Desde hace un buen tiempo Eso Y No nos ha costado mucho Que adaptarnos En el tema De la tecnología Pero sí Cambiar de contenido Los creadores de contenido Han tenido que evolucionar Y convertirse en contenido A casero Un plato Así que se Que se pueda preparar En casa Rico, barato Que podamos disfrutar Todos en familia La recomendación También del fin de semana Sábado Un pasadito por agua Que es lo más fácil Que hay ¿Has probado Pasadito por agua? Claro El de caballita Me encanta No, pero lo puedes hacer De caballa De cabría De merluza De lo que quieras De acuerdo a tu bolsillo Pues no No tiene aceite No tiene nada de condimento Ajá Bueno, queríamos aprovechar Las fechas de Halloween Que ahora No tiene por qué Ser diferente También podemos celebrar En casa En familia Y además Queríamos dar un mensaje Con estos Con estos personajes No solamente Centrarnos en la fiesta De Halloween Sino ir más allá De ello Por eso tenemos Por ejemplo El primer personaje Es la elfa Que refleja La esencia humana De la bondad Y luego viene La medusa Que hay el lado negro ¿Por qué creyó? No lo sé El lado oscuro Quizás las adversidades De la vida Luego viene Una mariposa Que nos señala Un poco más El tema de la transformación El ser una oruga Y transformarse En algo hermoso ¿No? Esa dificultad Así es Y luego Por último La de Fénix Que en estos tiempos Pues nos recuerda La resiliencia ¿No? El ser fuerte Ante las cosas malas Y de salir ¿No? De las cenizas Surgir ¿Qué tal? Con 22 años En la cocina ¿Cuál es el secreto Para escoger Las buenas presas De cabrito? Aquí trabajamos Con pura pierna De cabrito No tan tiernas Tampoco Que tengo un peso De tres kilos y medio ¿Y eso para qué? ¿Por qué? Porque si es muy Muy se llama el cabrito Que cuando es demasiado grande Tiene un sabor ya A viejo ya Si es menos de tres para abajo La presa es muy aguada Sale como babosa O sea, tiene un toque Por eso te digo De un toque De un toque Ahí ahora sí Hasta que sude ahí Vamos a hacer el seco chabelo Ya Sequito del chabelo Secco del chabelo Secreto del seco del chabelo Ay, ella tiene un toque de chicha Y su ají criollo Ají criollo Y su chicha de joda Secretito Si es que tal vez decíamos Antes la moda Sí me incomoda Pues ahora Definitivamente La moda No incomoda La tendencia Es utilizar Buzos Cardigans Y cosas muy muy fáciles De llevar Como zapatillas En vez de unos tacones Pesados Súper delgaditos Que nos hacían cansar muchísimo Así que Vamos a ver Diferentes opciones Que espero Sean de gran utilidad Para ti Súper del chabelo Llegamos a Tambo Grande Quien nos recibe Con un calor abrasador Y desde acá Les invito a conocer Los puntos Que no pueden dejar De visitar Si vienen A este hermoso distrito Comenzando Por esta Su plaza central Y también La iglesia matriz El compromiso De su gente También se ve reflejado En el cuidado especial A santuarios De historia Y cultura Como el algarrobo rey Cuya existencia Se remonta Hace más de 200 años Y en torno al cual Se tejen numerosas historias Que estás invitado A escuchar A su sombra Muy bien Ya tenemos acá El azúcar Ya saben Media tacita de azúcar Y por acá Y por acá tenemos La mantequilla Ahora sí Vamos a juntar todo Y vamos a hacer Una sola masa Les recomiendo Que utilicen sus manitos Este es el secreto Para que salga delicioso Muy bien Vamos a mezclar 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 Hasta que tengamos Más o menos Una masita consistente Aquí pues ya tenemos Nuestra manzanita hecha Ven que está jugosita Ahorita estamos haciendo La parte del borde Vamos a hacer así Con nuestro tenedor Así que ya saben Si quieren tener Un día especial Una tarde bonita ¿Por qué no hacerla Más especial Con un postre Tan delicioso Y hecho con tanto amor? Bueno y a todas las personas Que estuvieron escribiendo De Trujillo Cajamar Capiura Que por favor Repita el ritual Del cigarro Bueno estaré repitiendo Otra vez el ritual del cigarro Para todas las personas Que de repente Tienen problemas en el amor Si estás un poco alejado De tu pareja O quieres jalar a tu pareja Trata de hacer este ritual Que es muy bueno Trata de hacerlo siempre A partir de las 12 de la noche Y si hay luna Sería muy bueno Trata de conseguirte Un mapacho De tabaco negro Pone miel de abeja En la punta del cigarro De este mapacho Lo prendes a las 12 de la noche Siempre con la foto De la persona Que tú quieres jalar Y vas a decir Estas oraciones Vas a decir En esta buena hora Prendes el cigarro Vas a decir En esta buena hora Vengo jalando Vengo llamando A tu espíritu vivo Para que vengas cariñoso Y amoroso Si estás despierto Quiero que vengas pensando en mí Si estás durmiendo Soñarás conmigo En tus sueños Y en tu vida Siempre estaré Fumas el cigarro El mapacho Y botas suavemente El cigarro En la foto de la persona Y vas a decir Con este humo Te vengo encantando Con este humo Te vengo jalando Cariñoso y amoroso Vendrás a mí Tus ojos solamente Serán para mí Ya que en esta buena hora Te vengo jalando Con este humo bendito Vuelves a aguantar el humo Y agarras la foto Y la tienes en tu mano Vas a ver que esta persona Va a venir a ser ti Cariñoso y amoroso Y de repente Te llame inmediatamente Bueno Seguimos con los siguientes signos Seguimos con el signo De Sagitario Sagitario Dice Vives de recuerdos vagos Del corazón Trata de ver y analizar Hay una persona Dice que critica mucho Tus cosas Tienes que tener mucho cuidado Te salen unos problemas Con unos papeles Dice las cartas Que este año Dice finalizas Con cosas muy buenas Para ti Un proyecto nuevo Cambio de trabajo Dice con cosas nuevas Y positivas para ti Un poco más de dinero Dice para tu hogar La felicidad está contigo Sagitario Trata de aprovechar Las cosas que van a venir Hacia ti Seguimos con el signo De Capricornio Capricornio Dice tuviste un poco De sorpresas desagradables En algunas cosas De tu vida últimamente Dice un poco De indecisiones Dice de repente Con tu pareja Ahí se trata de ver y analizar Cuídate mucho De las personas falsas Dice ya que a veces Bloquean muchas cosas En tu vida Dice habrán personas Que te van a ayudar A salir adelante Dice tienes que ver Y analizar unos problemas Con unos papeles Con un banco Dice no te descuides Dice puedes tener problemas A futuro Dice responde las cartas Que vienen dos noticias Muy buenas para ustedes Capricornio Dice últimamente Dice andas un poco Pensativo Dice o pensativa Dice a las cosas Que estás pasando con tu pareja No seas indeciso Dice pon fuerza Para que salgas adelante Seguimos con el signo De Acuario Acuario Dice un poco de enredos En algunas cosas De tu vida En el mes de noviembre Dice tuviste muy deprimido Por los problemas Que tuviste pasando Con las cosas laborales Dice en algunas cosas Habrán cambios buenos Para ti A partir del otro año En este 2021 Dice a partir Entre el 15 O el 16 de enero Dice vienen unos cambios Muy buenos para ti Que levantarán tu aura Dice algo que tú Estabas esperando Viene así de forma Imprevista Dice en algunas cosas Te enterarás Dice de la partida De un familiar Dice responde las cartas Que trates de ver Y analizar Dice los problemas Que tuviste con tu pareja Puede terminar En algunas cosas Tienes que ver Y analizar Dice Y tratar de poner firmeza En tu relación Seguimos con el signo De Pisces Pisces tú siempre esperando La llegada de una persona Dice responde las cartas Que hay dos personas En tu vida Que a veces te atormentan Dice en algunas cosas Tienes que ver Y analizar Tu familia se preocupa mucho Por los problemas Que estuviste pasando Dice laboralmente Dice en el amor Andas un poco indeciso Dice por los problemas Que estuviste pasando Últimamente Responde las cartas Que en el mes de julio Tuviste una traición muy fuerte Que te llevó a depresiones Dice Esto levantará tu aura Moral Dice Ya que tú eres una persona Que siempre sales De los problemas más fuertes Que tengas en la vida En algunas cosas Las personas que está A tu alrededor O tu pareja Dice que no es para ti Dice te bloqueas mucho Te enredas mucho Te veo cartas de sufrimiento Dice Tienes que ver Y analizar Dice para que salgas De todos esos problemas También limpia Y purifica el sitio Donde tú estás Porque está muy cargado De energías negativas Bueno esto fue todo por hoy Les doy un pase a Bexar Haribol Multident La clínica dental Número uno del país Ya está en Trujillo Con atención de calidad En estética dental Brackets E implantes dentales Multident Tu clínica dental De confianza Una de la mañana Y no te sientes bien Tranquilo Aquí está AMI Servicio médico A domicilio Y ambulancias Con tecnología de punta A las 24 horas Afílate Y protege a los tuyos AMI Estudia hoy Con la mejor tecnología En el campus virtual De Cenati Incorporando la práctica En tu educación virtual Informa y postula En cenati.edu.pe Y algo que definitivamente Queremos compartir Volver a compartir Con ustedes Es que siempre hemos dicho Que el baile La música Es lo mejor La mejor terapia Para levantar ese ánimo Que tanto hacía falta Durante este año Antonella Así que ¿A quién entre gente? ¿Quién nos subía Esa energía? Es más Hasta nosotros Hemos aprendido Algunos pasitos con él No duramos mucho Pero bueno Hicimos el intento Así es Totalmente Creo que me ha gustado Muchísimo Porque incluso Durante la pandemia Hasta nosotras Estuvimos bailando con él Así conectados De manera online Creo que también Hay que refrescar Un poquito De esas coreografías Que hemos estado Nosotras intentando Dándole el paso Porque hasta motivábamos ¿No? A quien nos veía por ahí Vesta muy bien Con sus coreografías De marinera Antonella Bueno Intentando Dándolo mejor Y al final Realmente hemos podido Bailar y disfrutar Que eso es lo más importante Así que vamos a recordar Las coreografías De Fernando Leo Viva ¡Bien! Viva ¡Bien! 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 Viva ¡Paso uno! ¡Eso! Ya lo tienes tú, ¿ah? ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Ponle ritmo ahí, ¡epa! ¡Eso es! ¡Actívate, actívate con Fernando León hoy sábado y entre gente norte! ¡Paso dos! ¡Va! ¡Eso es! ¡Síguelo! ¡Ajá! ¡Vamos, Chiclayo! ¡Vamos, Trujillo! ¡Vamos, Chimbote! ¡Piura! ¡Eso! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Eso es! ¡Paso tres! ¡Vamos ahí! ¡Ajá! ¡Síguelo! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Paso tres! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Paso cuatro! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ponle ritmo! ¡Paso uno! ¡Si quieres le puedes emplear una vueltita! ¡Va! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ponle tu toque personal! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es! ¡Paso dos! ¡Eso! ¡Síguelo! ¡Paso dos! ¡Ajá! ¡Paso! ¡Número! ¡Tres! ¡Y va! ¡Sáltalo! ¡Ajá! ¡Si quieres también con la cabecita ahí! ¡Eso es! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Las chicas están con su parda! ¡Trabaja una pármita ahí! ¡Eso es! ¡E empezamos ahí el movimiento! ¡Eso es! ¡Ajá! ¡Súmale una vueltita! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Coquetea! 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 ¡Eso es! ¡Ahora hacemos! ¡Un! ¡Tres! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Gira! ¡Regresa! ¡Respetimos! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Gira! ¡Ahora! ¡Ciono! ¡Como yo no estoy! ¡Ni comprometida! ¡Ni casada! ¡Usted no está ni comprometido! ¡Ni casado! ¡Ni nada! ¡Cobre! ¡Ni charlar un ratito! ¡Eh! ¡Para no sentirnos tan soos! ¡Dos! ¡Suscríbete! ¡Como yo también! ¡Libre solterita! ¡Con la pura y sin suerte! ¡Señera! Sobre Quince Vamos ahí Todos ahí Brazos extendidos Suéltate ahí Compañía Compañía Brazos extendidos Puño cerrado Puño cerrado Ahora Compañía Compañía Manos arriba Manos arriba Muy bien Ya llegó el momento de despedirnos Nosotros vamos a continuar Pero desearles a todos un feliz año Realmente ha sido una situación atípica para todos Manolita no ha podido estar con nosotros Así que esta despedida la hacemos Antonella Para cada uno de nuestros televidentes La pandemia nos ayudó también a estar más cerca de las redes sociales Así que a nuestros seguidores A las personas que siempre se conectan Que están haciéndonos llegar su cariño a través de sus mensajes Un beso Un abrazo para todos Siempre positivos A seguir cuidándonos de manera responsable A cuidar a nuestra familia A nosotros Así es Mandarles un saludo Y un abrazo Muy muy afectuoso Y en verdad Creo que la pandemia nos ha dado la oportunidad Como dices De estar mucho más cerca Y conectadas con todas las personas que nos ven En todo el norte Y en verdad Creo que es una Linda oportunidad Poder llegar Y estar con ustedes En piezas tan especiales Y en el día a día Cada fin de semana Ha sido muy especial Para todos nosotros Aquí en Entegente Así que les mandamos un beso gigante Desearles un próspero año nuevo Y nos vemos el próximo año Pero que esa alegría No nos da a bajar la guardia Por favor Así es Así que todos a celebrar Pero con mucha seguridad Y responsabilidad Beso para todos Chau chau Entre Gente Llegó gracias a Luda Market Simplificamos tus compras El Imperio de Cristal Lo mejor en decoración Visítanos en Avenida Larco 1140 Ven al Centro Comercial El Virrey Y disfruta de las ofertas exclusivas Desde 2008 Calidad de origen de Coco Torete Restaurante Carnicería Siente el sabor de la Navidad Con el suave Panetón Sandoval Primera Feria de Calzado en Trujillo CalzaFest Te esperamos en el Mall Plaza Encuentra variedad de preciazos En totus Y totus.com Multident Tu clínica dental de confianza Ami Somos tu médico Sin salir de casa Las 24 horas Afiliate al 044-60-5910 Roquis Llegaron los banquetes para compartir Cenati Examen de admisión 27 de Diciembre Música 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 Música